La Danza Prima Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Llevo mientras ganas de llorar, si no al fin de la noche lloro igual. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Aquí el trabajo no te ha de faltar, el nuestro no sé cuánto va a durar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. No sé si para bien o para mal, como eres de madera no hablarás. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. No sé si tú podrías escuchar a un tipo que jamás te va a rezar. Señor San Juan, ayúdame a buscar. Señor San Juan, que ganas de pecar. Cuando no quede nada por cantar, el cuco por nosotros seguirá. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Si al fuego con mis huesos voy a dar, quemarme en la foguera de San Juan. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. No sé si tú podrías escuchar a un tipo que jamás te va a rezar. Señor San Juan, ayúdame a buscar. Señor San Juan, que ganas de pecar. Ardiendo está la hoguera un año más. La danza prima ya vuelve a sonar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Señor San Juan, salgamos a bailar.